¿No es por qué? Vamos entonces, señores. Metimos al piloto que defiende al general de todos, el presidente de Ñuil. Estamos hablando de Claudio. Él es Claudio, va por la pista número uno. Piloto que defiende al taller de Clemente Competición. Va por la pista número dos. Comienzan a medirse los pilotos y el tiempo. 12-20. Le marca el tiempo. La gante, va a ir a Claudio, va a ir a la pista número uno, señores. El piloto con el gol G1 marca el tiempo. La categoría marcando 12-20. Ganador Claudio Godoy. El canal de todos, vicepresente. Y gana por la pista número uno. El pibe de barrio. Lo tenemos aquí con nosotros. Vean el staff que tiene. Brian Zambrano y mi hijo de las gradas va a estar aquí con nosotros acompañando. Qué fuerte, ¿no?